Tras replicar las campanas, pobladores de San Bernardino Tlaxcalancingo junto a Auxiliar de San Andrés Cholula cerraron la carretera federal Puebla-Tlixtco a manera de protesta. La inconformidad se originó por los trabajos de construcción de unas bardas que pertenecen a un nuevo fraccionamiento en la zona, las cuales presuntamente obstruyen el drenaje pluvial. Cuando el agua se está quedando concentrada y está causando un foco de infección. ¿Por qué luego vienen las inundaciones por lo mismo de que no hay por dónde corra el agua? Entonces nosotros no queremos, hasta ahorita gracias a Dios no nos inundamos, pero si permitimos que sigan cerrando las zanjas, ahora nosotros no estamos inconformes que construya, pero que le haga un canal. El cierre carretero fue en ambos sentidos ocasionando un caos vehicular y que decenas de automovilistas se quedaran varados, mientras que los protestantes con cartulinas en mano y unos a bordo de sus bicicletas exigían frenar los trabajos, dado que temen que las aguas negras acumuladas dañen sus cultivos. Que no deje cerrada la zanja, porque ya la está obstruyendo, entonces nosotros ahí tenemos nuestros terrenos de cultivo, nos vamos a inundar. Es una problemática de salud pública, que incluso ellos posiblemente no planearon cuando le dieron los permisos al desarrollador inmobiliario. Lo que exigimos es que el Secretario de Desarrollo Urbano aclare el por qué está dando autorizaciones y permisos, cuando la instancia federal no está otorgando la autorización de ese pozo de absorción. Fue después de las 4 de la tarde cuando los quejosos accedieron a liberar el paso, luego de que fueron atendidos por las autoridades municipales, quienes se comprometieron a darle seguimiento a sus quejas. Víctor Ordóñez, Noti 13